En Perspectiva, Periodismo Constructivo. Señoras y señores, estamos en las 9 y 5 minutos de esta mañana de viernes 8 de mayo, viernes de Veda, que se presenta acá en Montevideo a esta hora con 10 grados. Esa es la temperatura. ¿Qué más? La humedad 87%, el viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora, la presión es de 1023 hectopascales, el cielo está con algo de nubosidad, pero... ¿pero qué? Es límpido, de cualquier manera. Sí, sí, es el cielo bastante luminoso al que estamos acostumbrados. Es excepcional, pero no nos damos cuenta porque nacimos con él. Tenemos un lindo cielo en este país. Sí, de acuerdo. Sin nada entusiasmo. La tiré al agua a Ana a hacer el comentario meteorológico de rigor, porque resulta que Mauricio Rosenkopf, no sé, está trancado en el ascensor. ¿Lo traerá? ¿Lo terminará depositando en el piso 2? Bueno, quizás estemos frente a un caso de secuestro. ¿Por qué no? A ver, Juan, una de tus novelas, ¿eh? Ahí se abre la puerta. Nadie entró con tanta expectativa. ¡Llegó, llegó! Estamos relatando el ingreso de Mauricio Rosenkopf al estudio. Llegó con un retardo. Se saca la gorra, cosa que no siempre ocurre, ¿no? Porque es capaz de dejarse la gorra puesta a toda la tertulia. Pero te estábamos esperando porque no sé si tenés o no tenés horoscopeta. Alcanzame. Trajo, sí. Traje. Perdónenla, pero hay un tránsito. En el ascensor, sobre todo, ¿no? El ascensor de acá es de Tango, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, oíme. Y tengo una para entonarle a Maggi cuando se ponga al aire. A Maggi, aclaremos, no lo tenemos en el estudio. Si ustedes están siguiendo la transmisión en video de esta mesa de este viernes, notarán que a mi derecha solamente está el ruso. El otro lugar de la mesa está vacío. A Maggi lo vamos a tener, pero teletransportado. En Góndola. Oh, virtual. Sí, sí. ¿Dicen que en Góndola? En Góndola. ¿En Góndola, claro? Puede ser que en Góndola, sí, sí. Si tiene una mano en una de esas, también nos regala con esa anécdota. Pero, bueno, ahí está el papel desplegado. ¿Qué dice la horoscopeta de hoy, Mauricio? Me pasé la noche en la azotea, te digo, viendo dónde caía el cohete de los rusos. Dicho sea de paso, ninguna noticia señal de que no cayó arriba de nadie. No, no, cayó en el Pacífico y no pasó nada. Sí, una isla pequeña ahí con una gente, pero no... Bueno, ya tienen los leyes puestos, dele. Alcanzame la horoscopeta. Semana de luna en invernada. El sol en Tauro, la luna en Leo. También en Tauro, Mercurio y Marte. Tauro y Leo nos entran en el aquí y ahora, brindándonos un gran poder de perseverancia para dar vida a actividades creadoras, pot, pintadas, jingles, para el desarrollo del ser o el no. Aquí, ahora, ahora que es la hora y no hay tutía, Tauro en desconcierto. Número 48. Persevera. Son tiempos de seca. Calma, se viene Pisces. Habló y dijo. En 48 es el muerto, ¿no? Exactamente. De números no hay caso. Juan sabe. No, no, pero ¿cómo no de números? Esa es la morfia napolitana, eso la conozco. Es el muerto. No por la quiñela, sino porque es una cosa bien napolitana. El muerto que parla. La numerología esa. En introducción al psicoanálisis hace referencia a la numeración Sigmund Freud y le atribuye lo mismo que en sus orígenes italianos, tiene el número 48 y otros números. Pero el 48, si soñás un con muerto que te habla, jugaré al 48 que estás ferito. ¿Estás ferito o al revés? Mientras el ruso se saca la campera y se instala más cómodamente, ahora que ya dijo lo que tenía que decir, voy saludando entonces a los integrantes de esta mesa. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Carlos Maggi, lo dejo saludado, porque en cualquier momento se incorpora, como decíamos, a distancia. Y bueno, y Mauricio Rosenkopf ya habló, ya dijo, ya saludó, ya quedó presentado. Estoy. Mauricio, casualmente, es quien dispara ahora el primer tema de conversación. Una inquietud que él planteó ayer, que tiene que ver con cómo somos los uruguayos. ¿Por dónde va tu propuesta concretamente? Bueno, es una preocupación. Hay una serie de cosas que se conjugaron hace unos 10 días. Una semana se dio todo en 48 horas. Y yo arrancaría con algo que dijo el Papa, porque si hubiera conflagraciones en Europa y la información viniera allá, nadie tendría duda que hay una gran guerra. Se viene una gran guerra. Y el Papa Francisco dijo algo que no se ha tomado como tema. Bueno, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo tal cual. Y el problema es que la guerra no se está desarrollando en Europa. El problema es que todos los días estamos viendo informaciones e imágenes que de alguna manera los tenemos asimilados a una serial. Vos entrás en Infobae y ves cómo los presos adentro de una jaula les prenden fuego. Vos tenés la noticia de lo que está pasando en el Mediterráneo y no hay manera de pararla. Se embarcan en lo que sean. Acabas de hablar de dos situaciones distintas. En primer término, de cómo mata a algunos de sus rehenes el Estado Islámico. Y en segundo lugar, de este fenómeno imparable de la emigración desde África a Europa. De lo que te agregué. Te estoy haciendo un triángulo de Bermudas. Pero no en Bermudas. Y es hace un año de un colegio católico donde se educaban unas niñas. Secuestran 250. Ahora reaparecen muchas de ellas. Mal comidas, prostituidas, casadas por la fuerza, con niños, con niños desnutridos. Esa es la actividad de Boco Jarama. Eso es una guerra. Y al mismo tiempo miraba algo que se da acá y que de pronto no valoramos mucho. Porque en los mismos días se dio que un rabino caminaba 10 horas por los bares de Montevideo, los barrios de Montevideo, interactuando, donde no tuvo ningún problema. Iba con todo su equipo religioso. Una filmación que se colgó. Fue una especie de ejercicio que se hizo para verificar de qué manera reaccionaba la sociedad uruguaya ante un rabino, en este caso. Un rabino claramente identificado. Está en YouTube. Y además está lo mismo para Francia y para Londres y en París y en algunos otros lugares. Para comparar. En el mismo momento hay cuatro musulmanes que demandan derechos, que vienen de pasar una peripecia muy fulera, que están tratando de integrarse, que están frente al mar y de espaldas a la embajada norteamericana, que tienen su alfombrita y sus rezos cinco veces al día en dirección a la Meca. Y al mismo tiempo, si bajás o caminás por el buceo, ves los despachos de las gallinas, de los carneritos, ves las guampas que asoman de la arena, las gallinas en avanzado estado que se recolectan. Estás hablando en este caso de rituales zumbanda. Entre Ana y yo vamos traduciendo al ruso. Saben lenguas. Entonces, y al mismo tiempo se inaugura en el Parque de la Amistad el monumento a Ana Frank, de Fernández Tudurí, es una cosa impactante. Es decir, que en Uruguay la laicidad, y al mismo tiempo, esturla en cabeza en la catedral por el centenario de la masacre de los armeños. Todo eso ocurre en Uruguay en el lapso de una semana. Y todo eso ocurre en el mundo en el lapso de esa misma semana. Entonces, uno piensa, ¿qué logros ha tenido este pequeño país en materia de laicidad y de respeto? Porque aunque surjan alguna pedrada o alguna pintada o alguna declaración, lo determinante, lo significativo, lo que no se identifica es este estado de cosas donde se puede pasear con barba y sombrero negro por los barrios, rezar en dirección a la Meca, depositar las gallinas del despacho y el acaramelado del pop y todos somos Uruguay. ¿Qué dicen los demás a propósito de esta descripción y de este análisis que hace Mauricio? Bien, no estoy de acuerdo con lo de la guerra mundial. Es decir, las guerras mundiales han sido muchas y creo que no va a haber más. Así que me permito discrepar inclusive con el Papa. Pero sí me parece importante hablar de la tolerancia uruguaya. La tolerancia uruguaya es una construcción muy larga. Es una construcción muy larga. Yo diría que el primer síntoma claro de la construcción, a Ana tal vez no le guste esto, es en 1813 las instrucciones de Artigas, cuando una de las instrucciones, yo diría la más importante de todas, hablaba de la tolerancia civil y religiosa en la mayor extensión imaginable. Pero hacia 1850 ocurren dos hechos importantísimos que muestran cómo el proceso de la tolerancia continuaba avanzando. aceptamos a los valdenses que fundaron una colonia que habían sido expulsados primero de Francia y luego de Italia por razones religiosas. Y si en Uruguay los aceptó, fundaron una colonia y es una colonia próspera que sigue existiendo que se llama Colonia Valdense. Al mismo tiempo el gobierno de Berro al mismo tiempo no, más o menos en esa época el gobierno de Berro secularizaba los cementerios precisamente porque había una oposición a que un suicida que era mazón fuera enterrado en lo que era Tierra Santa. Entonces el gobierno de Berro blanco resolvió que los cementerios no pertenecían más a la órbita religiosa. 1861. Bien, un poquito después de los valdenses. En la primera mitad, en la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX recibimos emigrantes de todos lados de Europa por distintas, algunos casos persecuciones políticas, en otros casos persecuciones religiosas, en otros casos persecuciones económicas. Bueno, y finalmente creo que en 1919 ocurrió la separación de la Iglesia del Estado con lo cual Uruguay se convierte en uno de los primeros países laicos del mundo en donde todavía hoy podemos ver que el presidente de Estados Unidos jura su acatar a la constitución sobre la Biblia. ¿Y en Argentina? Y en Argentina tiene que ser católico, por ejemplo. De modo que creo que la tolerancia es sin duda un carácter distintivo y permanente y secular de los uruguayos. Ya tenemos más de dos siglos de tolerancia. Ya vamos a darle los buenos días a Carlos. Lo estoy viendo ahí por la pantalla. Nos está escuchando desde Venecia en Italia. Carlos, buen día. Sí, estoy acá gozando mucho un tiempo de maravilla, una primavera muy buena y he estado visitando la Bienal de aquí, de este país que es maravillosa. Hace 100 años que se hace y debe ser la exposición más larga del mundo porque dura seis meses. Enseguida, si te parece, dentro de un rato, Carlos, vamos a charlar a propósito de la Bienal de Venecia y vamos a charlar a propósito de tus recorridas de estos días. Pero me detengo sobre todo para contarles a los oyentes que yo decía lo estamos viendo porque está sentado frente a una computadora. en realidad no lo estamos viendo. Notaron que Carlos está como en sombras, lo que vemos es su silueta. Mucho contraluz. Y un precioso patio italiano en fondo. Ahí está. Con un arco de medio punto. Lo que resalta notoriamente es esa casona, esa casa, esa fachada con una ventana, la puerta, una planta incluso, un arbolillo que da una idea. ¿Nos lleva a Venecia o no? Nos lleva. Falta la góndola, Carlos. Sí, las paredes descascaradas. No, pero la góndola las van para todos lados pero siempre con enamorados. Y muy enamorados porque son caras. Entonces, dentro de un rato hablamos de eso, Carlos, pero sobre lo que planteó Mauricio y lo que recién venía diciendo Juan, ¿tú tenés la misma visión? Pienso que sí, que es un problema de tolerancia que se ha ido agudizando en el Uruguay con una doctrina laica que calzó en el momento justo y en el Uruguay es uno de los países más tolerantes en materia de religión. Pienso que la mirada, la sensibilidad vallista abrió un campo favorable para los ciudadanos y favorable para la iglesia. La iglesia se mortifica de estar junto a la política. Ana, ¿seguimos contigo para volver después a Carlos? ¿Cómo no? Yo tengo algunos matices que me gustaría agregar. Está bueno que tengas matices. Hay oyentes que tienen diferencias directamente con el diagnóstico y con lo que se ha dicho hasta ahora, pero te escucho primero a ti. Porque nosotros, es cierto, somos un Estado laico y lo fuimos de manera muy temprana respecto al resto de la historia de América y en algunos casos incluso al resto de la historia del mundo. Pero hemos construido en torno a eso una especie de religión civil que tiene todas las características de la religiosidad. Tenemos un culto a algunas cosas que forman parte de una religión que todos compartimos. Tenemos un culto a la democracia, un culto a la participación popular, un culto al voto, un culto al valor que tiene una consulta mediante las urnas, por ejemplo. Y tenemos la idea de que el espacio público debe ser un espacio vedado cuando está vinculado a acciones estatales de toda manifestación religiosa. O sea, nuestro laicismo tiene muchas connotaciones con un anticlericalismo, se construyó en etapas de fuerte anticlericalismo. Cuando uno mira el periodo de actuación vallista, hay una especie de increyendo antireligioso muy grande. Es saquemos todo lo que connote. Hay un ejemplo que le va a aclarar lo que quiero decir a los que estén escuchando por si no estoy siendo muy clara. Cuando nosotros establecemos la separación iglesia-estado, la constitución de 1917, no solamente suprimimos el juramento como ya lo había hecho Valle en su momento, termina de jurar sobre la Biblia y dice una vez cumplido el requisito constitucional permítame ahora jurar por algo para mí de mayor significación, juro por mi honor de ciudadano. Sino que la secularización implica quitar de los espacios públicos todo lo que implique la religión del otro. Secularizar no es exactamente lo mismo que ser laico, porque laico es tolerar todas las religiones. Nosotros hicimos de los espacios públicos espacios desprovistos de religión muy al estilo de lo que dicen las instrucciones que si uno las cruza con la constitución el proyecto constitucional antiguista de 1815, 13 o 15 porque se escribe en el 13 se descubre en el 15 ahí lo que se dice es complementando las instrucciones que son tan escuetas la religión del Estado debe ser la católica. Lo que haga cada uno con su religiosidad privada es cuestión privada. Lo que tú creas respecto a Dios queda en un espacio privado yo no me meto y el espacio común no lo empañes con ninguna manifestación religiosa es distinto. Y si tú miras cuando se hace esto en 1917 simultáneamente se quitan 30 nombres de poblados ciudades más chicas más grandes algunas ciudades grandes otros pequeños pueblitos que tenían nombres de santos y toda la semana santa pasa a ser semana de turismo vuelta ciclista semana criolla o sea yo vedo ese espacio yo creo que estamos cambiando eso y que no casualmente Mauricio que tiene una intuición como una antena parabólica plantea el tema porque esa religión laica es propia de nuestra identidad matriz laica de nuestro país era más cerrada de lo que ahora estamos viendo se construyó en base a un periodo muy anticlerical que ha sido largamente estudiado y hoy en día cada vez más nos estamos acercando obligados por el mundo y por la evolución a un laicismo entendido como hay espacios que tienen que ser de igual uso para los que son diferentes me parece que a eso vamos hay síntomas de que a eso vamos si quizás tratando de razonar contigo yo ubicaría en ese proceso la autorización que en su momento se dio y la discusión para que quedara como monumento en la ciudad de Montevideo la cruz aquella cruz que había instalado la iglesia católica con motivo de la primera venida del papa a Montevideo no iba a quedar no necesariamente quedaba y sin embargo allí está en tres cruces pero la discusión ese fue el último síntoma de esa sociedad profundamente anticlerical y quizás la apertura de la otra la que yo te digo que para mí se está instalando yo le sumaría eso perdón y le dejo el espacio Juan una última cosa que para mí fue en mi cabeza lo que dijo ah mira acá hay un cambio cuando siendo intendente de Montevideo el doctor Vázquez inaugura la plaza en honor de Yemanjá dije ajá por Dios el mundo está cambiando para mí fue un clic eso bueno a ver otras intervenciones Juan yo quiero mencionar que para el Uruguay para comparar el Uruguay tenemos un solo país en el mundo para comparar con un caso distinto que es el caso de Turquía Turquía intentó si se intentó a lo largo del siglo XX construir una sociedad musulmana laica y decidieron exactamente lo mismo que Vázquez es decir suprimieron todos los símbolos externos de la religión es decir que lo que se hace es decir lo que tenemos que suprimir son las manifestaciones externas y públicas que pueden inducir a tratamiento desigual lo que se decía en la época de la secularización turca es que nadie puede por su apariencia exterior por su vestimenta por la manera como se comporta decir cuál es su creencia precisamente y eso pasó en un mundo musulmán donde precisamente lo que estaba en juego no era saber si era cristiano sino si era cristiano musulmán shiita o musulmán sunita en definitiva como a los efectos de que eso no creara distorsiones sobre la formulación de un estado laico donde todos son iguales de modo que lo que hizo Vázquez es exactamente lo mismo que se intentó hacer en Turquía y que se va a intentar hacer en todos lados en Francia por ejemplo con toda razón se decía a las escuelas públicas los musulmanes no pueden ir con las musulmanas no pueden ir con Shador enseguida vamos a volver a Carlos pero antes quien toma la palabra de nuevo es el ruso que tiró el tema todas las raíces es un aporte lindísimo todas las raíces porque además en la instrucción de los años 13 cuando se habla de la religión en toda esa extensión porque había mucho guaraní y mucho indígena que además cultivaba otro tipo de sentimientos religiosos y eso lo respetaba mucho Ortiga yo lo que quería destacar es como por todas esas raíces históricas la del vallismo la de artigas la de los procesos como esta sociedad con idas con vueltas con tropezones con salpicadoras termina siendo la sociedad donde la mujer empieza a tener más derechos que en otros países que es el primero en votar el casamiento de los heterosexuales homosexuales los derechos de los homosexuales de los homosexuales y también ya en cualquier momento los festejamos y todos esos derechos de la participación de los afrodescendientes los espacios que se están abriendo creo que hay un crisol que tiene vertientes en todos los sectores y en todos los estratos a veces en pugna que han creado esto que hoy es mirado desde cualquier país de afuera no digo un referente por aunque tengo la camiseta puesta pero si un índice de lo que se puede hacer y de lo que se está haciendo en medio de este mundo donde si la tercera guerra mundial no empieza por Europa no hay tercera guerra mundial pero para Francisco todo lo que está pasando en África en el norte de África en el Mediterráneo eso también es la guerra porque hay exterminio y extinción de sociedades y de poblaciones cristianas también antes que Francisco perdón antes que Carlos hay que escuchar a Carlos si, si es brevísimo antes que Francisco lo dijo en su momento Oriana Falachi la gran Oriana Falachi que despertó era su libro casi póstumo lo publica en el momento en que a los pocos días muere y ella dice esto es una gran amenaza el mundo musulmán tengan cuidado se cierne una gran amenaza con el lado fanático de esta religión sobre el mundo y hubo una reacción en el mundo de horror como esta mujer que siempre fue una figura emblemática para lo que eufemísticamente podemos llamar la izquierda mundial dice esto ahora y fue la primera que dio la voz de alarma dijo por acá puede venir un estado de guerra y confrontación con el mundo occidental así que yo reivindico con todo mi respeto al papá Francisco que alguien lo dijo antes esa guerra empezó en el año 800 si es vieja volvemos volvemos a Venecia volvemos a Carlos querido me gusta mucho lo que están diciendo los muchachos y quiero agregar una cosa la laicidad impuesta no es una laicidad donde el estado interviene es al revés es una situación en la cual el estado se limita es decir la última conciencia del ser que es el entendimiento de la vida trágica es decir es un ser que nace para morir y que tiene toda una capacidad de inteligencia de entender lo que le está pasando el hombre que está en esa situación si el estado respeta su su decisión su pasión su entendimiento de lo que es la vida corta terminada es una situación absolutamente perfecta todo lo que se ha hecho antes para imponerla para rehabilitarla perjudica la religión y sobre todo interviene sobre la parte más sensible y más trascendente que tiene un ser humano que es la concepción del más allá nadie puede intervenir en cómo se entiende eso cada uno entonces a mí la laicidad que parece en principio una imposición oficial me parece que es lo contrario es una valla para que la conciencia de cada uno el estado no pueda intervenir Juan asiente mientras te escucha por qué por supuesto porque de eso se trata se trata de decir no me inclino hacia ningún lado es decir las personas son libres de hacer lo que quieran ese es el principio de la laicidad uno de nuestros oyentes dice con su mensaje de texto cómo nos gusta alabarnos no es un poco exagerado todo esto qué tolerancia hubo acá en los 60 en los 70 en los 80 bueno quizás la respuesta está en lo que decía hace un rato Ana claro en algún momento no fue tolerancia fue una una secularización bastante abrupta hay que recordar que finalmente el vallismo se impone pero la sociedad católica luchó mucho por preservar espacios que entendía que le pertenecían y que el vocero de eso en su momento fue nada menos que Rodó sentado en el parlamento por ejemplo bueno cuando le quitan los crucifijos de los hospitales pero por qué no puede estar ese signo ahí Rodó argumentó pero si yo soy cristiano y estoy agonizando eso me conforta y si no lo soy no me molesta lo mismo que hubiera un cuadro o sea que hubo una lucha bastante peleaguda en torno a eso no hay que olvidar que la iglesia en Uruguay nace con una implantación relativamente débil es una iglesia que nace ya en la época colonial es tardía y nace cuando está triunfando en la España que le impone la ilustración borbónica que era anti jesuita los jesuitas tuvieron 20 años y los expulsamos después volvieron a venir hay matrices que explican estas cosas no quiero ser grosero con uno de los héroes nacionales pero si lo dijo Rodó yo estoy en contra tenés un aporte escribinos a enperspectiva arroba enperspectiva punto net o envía un mensaje de texto al triple 511 costo del SMS 6 pesos impuestos incluidos vieron muy agradable no Carlos bueno después le conté una cosa interesante de la bienal y referida concretamente al Uruguay vos sabés que tengo que hacer una pausa Carlos te voy a pedir que dejemos acá el suspenso y te escuchamos enseguida con esa historia